Y a quienes nos escuchan, bueno pues es un árbol que cayó en el barandal de... Esto es en el Paseo Méndez. Es la avenida del Estudiante. Creo que sí, todavía se llama Avenida del Estudiante hasta topar con el... Válgame la expresión, hasta topar con el Paseo Méndez. A espaldas del Colegio Antonio Représ. Exactamente. Para que se ubique mejor usted, que es directora. Exactamente, ahí cayó este árbol. Afortunadamente, en el momento en que cayó, no había peatón alguno cruzando ahí. Es una calle muy transitada. Sí, por peatones, por automovilistas. Sí, sí, los jóvenes estudiantes. Estudiantes. Sobre todo los que van hacia la universidad. Jóvenes que, pues, viven ahí cerca. No, 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 hago la corrección. Estas imágenes, las que estamos observando, una disculpa, es en la colonia Vegas del Detreto. Es en la colonia Vegas del Detreto. No es a espaldas del Colegio Antonio Représ o Javier Rodríguez Alcalá. Ya me ubiqué perfectamente. Es en la colonia Vegas del Detreto, cruzando en el vado, cruzando en el río. Bueno, se da esta situación. Cayó un árbol sobre el barandal. Están haciendo la petición las familias. Porque sí, efectivamente también, esa es una vialidad muy transitada por los automovilistas. De hecho, el video da cuenta de los peatones que tienen que cambiar de acera, pues, para continuar su trayectoria, su recorrido. Porque, bueno, el árbol obviamente está obstaculizando su paso porque quedó literalmente sobre la banqueta. Pero, bueno, yo quiero pensar, no he platicado todavía con Rodolfo Cuenca, si ya lo está atendiendo Protección Civil. Quiero pensar que sí, generalmente este tipo de cosas se atienden de manera inmediata. Esperemos que en este caso así haya sido también. Sí, cuando las autoridades no hacen la parte que le corresponde, bueno, siempre hacemos el señalamiento. Pero también reconocemos a las autoridades cuando, pues, están atendiendo las peticiones. Lo decíamos hace un momento, en la Secretaría de Educación hay respuesta por parte de la Secretaría. Lo decíamos también en el caso de, bueno, en el Ayuntamiento, por ahí, hablando acerca de las acciones. Y ahorita que tocas el tema de Protección Civil, es una de las áreas que siempre dan respuesta a la ciudadanía en este tipo de situaciones. Sí, la verdad es que eso hay que reconocerlo. Protección Civil y Bomberos es una parte del Ayuntamiento muy importante que generalmente, generalmente son de los que concurren a los llamados de inmediato. Eso sí habrá que reconocerlo. No le podemos escatimar a los amigos, sobre todo a los bomberos. No les podemos escatimar el esfuerzo que hacen día contigo. Con todo y necesidades, la verdad es que siempre dan respuesta. Pues, gracias, Javier Rodríguez.